Hola, mi nombre es Mario René Cantón Trujillo. Soy el entrenador de la selección de hockey del estado de Morelos. Los paso hacia el centro que él está entrando. Después van a tener una toma ya amplia para que estén jugando ya todos y se vea bien. Dentro del hockey en línea, se llama o hockey en line como es conocido, consiste en tener sus patines en línea de cuatro ruedas, un stick que es el bastón, tus guantes y un disco que se llama puck. Entonces la finalidad de este es como simular como si fuera fútbol. Tenemos dos porterías, dos porteros, un equipo integrado por cuatro jugadores más portero. La finalidad es ir y meter el mayor número de goles en la portería contraria. Tenemos dos grupos, los adultos y los niños. En un día normal de entrenamiento, los niños empiezan a girar alrededor de los conos para empezar a calentar y lubricar articulaciones. Empezamos a dar vueltas en círculos. Después de eso tenemos algunos pases, algunos ejercicios de control de disco para mejorar su técnica. Y posterior a eso ya tenemos algunos ejercicios para mejorar táctica en los encuentros deportivos. Cuando hay cierto nivel es muy espectacular. Necesitas demasiada motricidad para poder controlar no solamente tu cuerpo dentro de arriba de unas ruedas, sino también poder manejar el bastón. Entonces este es un implemento así como los de básquetbol o fútbol. Tu implemento que estás utilizando es un bastón, más aparte el disco de hockey. Entonces si es algo muy completo, te ayuda para mejorar tu sistema cardiovascular. Y otras, como todos los deportes, traen muchísimos beneficios en la salud. Aparte de mejorar tu coordinación, también tienes muchas ventajas en lo que es la posición temporoespacial, porque tienes que saber dónde están tus compañeros, dónde está el contrario, dónde está el portero, hacia dónde tienes que tirar. Entonces es demasiada relación, un culo manual para poder estar haciendo estas cosas. Y los beneficios clásicos del deporte, mejorar tu salud, evitar enfermedades, control de peso, liberación de estrés para los adultos. Algunos nada más vienen a jugar solamente para desestresarse, no tanto para competir. De manera recreacional también es muy buena opción. El desafío primordial es instalaciones. No tenemos una instalación adecuada para poder practicar. No solamente se necesita un piso plano, si también necesita tener un piso pulido. Porque el deporte necesitamos que el puck se deslice y si la superficie no es completamente lisa, tendremos dificultades que estará brincando el disco. Ahorita, como pueden ver, esta cancha tiene líneas, tiene cuadros. Entonces ahí se puede detener el disco en unos pases largos. También, lamentablemente, no es un deporte que pudiera ser muy económico. El equipo tiene un costo no muy barato. Sí es posible conseguirlo de manera de alguien que ya lo haya dejado de practicar o alguien que creció de los niños y poder adquirir el equipo a un menor costo. El hockey empezamos a jugarlo en Cuauhtla en el 96. Estuvimos practicando ahí algunos familiares. Después la gente se empezó a integrar. Jugábamos en una cancha de básquetbol. La gente le llamó la atención, se acercaba y le expresábamos nuestros bastones. No teníamos nada de utilería, ni la conocíamos. Todavía no había una pista de hielo aquí en Cuernavaca. Después se abrió y ahí fue donde pudimos empezar a comprar nuestra utilería. Y nuestro primer torneo de hockey fue en esta cancha, precisamente, en el 96. Nos enteramos que había una asociación de hockey. Venimos, jugamos y para sorpresa de los locales, nos llevamos el primer lugar en ese torneo. Y de ahí, la selección del estado, siempre la base es Cuauhtla. Afortunadamente, dos jugadores de Cuauhtla han podido salir fuera del país para representar al país, que es Rodolfo Larios y este Marcos Campos. Ellos fueron a Colombia para poder jugar y estar representando a nuestro país y orgullosamente Cuauhtlé. De ahí, ponemos otro drill que sé que estaban haciendo los chicos. Yo empecé en Cuauhtla con un grupo de amigos patinando. Un día encontré que estaban jugando en la unidad deportiva José María Morelos Zipagón en Cuauhtla. Llegué y me quedé para no dejar el hockey, jamás. Siempre practicar algún deporte es muy bueno, pero el hockey en particular te forma carácter, forma vínculos entre compañeros, trabajo colaborativo, trabajo en equipo, liderazgo, carácter. Entonces, el hockey es un deporte que, además de traer beneficios a tu salud, de fortalecerte física y mentalmente, creo que te forja habilidades también para la vida. Entonces, es una excelente alternativa para llevar a cabo alguna actividad física. Se vuelve parte de tu vida. Como que es algo que ya no puedes dejar de hacer, porque es algo que te llena de energía. Como que la competencia o probarte a ti mismo, es como que lo que te impulsa a seguir. Lo recomiendo tanto para niños chiquitos, mujeres y pues también hombres o jóvenes. A cualquier edad puedes empezar y a cualquier edad te sirve para fortalecer tanto tu físico como tu mente. ¡Chinelito! 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 Me gusta tener compañeros. Es una experiencia muy padre ir a entrenamientos, a torneos y estar platicando y divertirnos. Es lo más importante. Bueno amigos, queremos invitarles a todos los niños que quieran integrarse a esta selección de hockey del estado. Pueden venir y acompañarnos, como pueden ver a los que están a mi espalda. Son el futuro del hockey aquí, en Morelos. Y estamos entrenando nosotros en Cuautla, Morelos, martes y jueves de 8 de la noche a 9 y media de la noche. Entonces, son todos cordialmente invitados para poder probar un deporte diferente, no convencional. Y hacemos un llamado a todas las autoridades que estén en sus posibilidades para que puedan ayudarnos con unas canchas que nos ayuden a crecer en el deporte. Ahorita el deporte municipal nos hace el favor de prestarnos una cancha de básquetbol, que no tenemos las condiciones. Es casi la mitad de una cancha de hockey reglamentaria. Y entonces, ojalá que alguien pueda escucharnos y apoyarnos.